A partir de este momento todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto claro los cortes comerciales. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Aquí lo tenemos. Mentiras, todavía no sale, pero lo vamos a discutir. Señores, los precios están exorbitantes. Muy buenas noches, son las 9 de la noche de este miércoles 12 de septiembre y lo vamos a recordar porque hoy se estrenaron los nuevos iPhones. Se presentaron. Se presentaron, perdón, sí, se van a estar a la venta después, ¿no? Al final de año. Pues mira, en Estados Unidos llegan ya pronto, dos semanitas, tres máximo. Son bien atascados. Y en México empiezan a llegar en octubre y las filas y todo el mundo bien ridículo por tener el nuevo teléfono. Sean bienvenidos a Su Maldita Hora. Muchas gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM 1500 de AM o vernos en sus iPhones 5, iPhone 3G, a través del Facebook Live de Radio Fórmula. Esta noche vamos a platicar con ustedes sobre una novedad porque nadie se lo esperaba. Nunca nos imaginamos que esto es lo que los expertos iban a opinar. Resulta que nada más nos dieron el avión con lo del aeropuerto de Santa Lucía. Así como lo escuchan, resulta que esta propuesta, la propuesta alternativa del nuevo aeropuerto que se construiría en la base militar de Santa Lucía, resulta que es tres veces más cara de lo que nos habían dicho e incluso resultaría más cara que la propuesta original, la cual lleva como el 30% de construcción. Les vamos a explicar todo esto, todo sobre el aeropuerto, todo lo que usted tiene que saber, porque aparte usted va a escoger si se va a hacer el aeropuerto o no en cuarenta y tantos días. Así que créanme, señores, esto no es un invento de nosotros. Todo lo demás probablemente sí, pero esto no. El pueblo sabio no lo inventó, lo dijeron los expertos. Otro tema que también queremos debatir con ustedes es la aplanadora de Morena y ya pasó sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes se metieron en cintura y aunque habían dicho que no estaban de acuerdo con el plan de austeridad, resulta que ahora se van a reducir la cantidad de 852.8 millones de pesos al presupuesto del próximo año. Alguien ya no quiere estar del lado correcto de la historia, ya le aburrió y es nuestro querido... El señor gobernador electo doctor Cuauhtémoc Blanco Pentapiche, no es cierto. Próximo presidente de México. Próximo presidente de la República. Nosotros sí creemos en ti, Cuauhtémoc. Ha reclutado a su equipo a una gente muy fea, con un currículum manchado, bastante manchado diría yo. ¿La golpe? No. Resulta que sumó a su proyecto a dos cercanos de Javier Duarte. En unos momentos más les vamos a decir de quiénes se tratan y qué fue lo que hicieron en el gobierno de Veracruz. El día de hoy se llevó a cabo el evento más esperado del año, el vamos a platicar del iPhone. ¿Qué harían ustedes? Podemos preguntar eso. ¿Qué harían ustedes con 35 mil baros? ¿Comprarían un iPhone? Puede ser. Y que presentaron varias cosas. Ahorita les vamos a contar todo. Les vamos a contar también que el 34% de los estudiantes de nivel medio y superior no comprenden lo que leen. ¿Se imaginan ustedes esto? Nivel medio y superior, secundaria y prepa. Hay que explicarles demasiado en Twitter y en Facebook porque luego ni leen lo que están diciendo. Ese es un problema bastante serio ya que los afecta al momento de generar una opinión crítica. Ustedes se pueden dar cuenta, métanse a Twitter. Amigos, ustedes son la esperanza de este país. Ustedes son los que van a tomar las riendas de este país. Por favor, pónganse las pilas con la lectura. Por cierto, el boleto del metro tiene nuevo diseño. Ya sé que ustedes son muy fresas y nunca se suben al metro. Pero está para cantar. Bueno, regresando del corte, les vamos a dar todos los detalles. Recuerden enviarnos notas de voz, notas de voz cortas. ¿Qué harían con 35 mil baros? Y si se comprarían el iPhone, pues eso díganos. Vamos a ir a un pequeño corte. Ya están en la maldita hora. Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto tenernos por acá. Hoy vamos a hablar del aeropuerto. Y en el programa de las 5 en Diario de Confianza, lo pueden ver todos los días en mi página de Facebook de Cayo de Hacha. Lo pueden ver también en Diario de Confianza. Si se lo perdieron después, lo pueden ver. Hoy discutimos acerca del aeropuerto. Y entre todas las dudas, fuera de si esto es una estrategia del presidente electo para validar la construcción del aeropuerto que ya está 30% construido, fuera de todo eso, yo les hice una pregunta que se las voy a hacer aquí, las voy a hacer en radio también, y quiero leerlos y quiero escucharlos. ¿Qué es lo que, si tú vas a votar que no al aeropuerto, que es, digo, a mi juicio es una, no sé si es la peor opción, pero no es la mejor opción, por lo menos. Si tú vas a votar que no al nuevo aeropuerto, ¿qué te haría votar que sí? Si de repente se propone otro aeropuerto más chafón, más feyón, no tan faraónico, no tan, ¿cómo lo llaman? Un tono opulente, uno más austero, ¿te gustaría? Fuera de que cuesten lo mismo, porque el costo en realidad no es del diseño del aeropuerto, sino la funcionalidad de un aeropuerto, que es decir, recibir 75 vuelos la hora, que es creo que lo que va a recibir el nuevo aeropuerto. Si el aeropuerto, imagínense que se deshace ese aeropuerto por arte de magia y se presenta un aeropuerto más básico, este, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Menos ostentoso, está pinchón, pero funciona. Persona, eso nos haría, te haría cambiar de opinión, ponle que cuesta lo mismo, ponle que se rebajan 10 mil millones, el aeropuerto termina costando 150 mil millones de pesos. Es un decir, nos gustaría más que estuviera menos ostentoso que no pareciera aeropuerto de Dubái. Es que eso es lo de menos. Yo tengo abierto aquí la página donde tiene el dictamen técnico del Colegio de Ingeniería de México y dice varias cosas que punto por punto los puedes ir tirando. El binomio dice que, por ejemplo, el binomio del aeropuerto de la Ciudad de México con el de Santa Lucía tampoco soluciona el problema de saturación a largo plazo, que son 50 años. Este, dice que la solución del binomio crea enormes problemas logísticos de la mayor importancia para pasajeros y para las líneas aéreas, como el desplazamiento constante y permanente de personas de carga entre uno y otro. O sea, viene todo, y este es el resumen, lo pueden leer, métanse y lo pueden leer. Ahorita sí que lo comentamos. Es una babosada que dijo este güey en campaña que ya no sabe ni dónde meter la cabeza. Es que se me hace con este güey. Esa es la realidad, ya no saben ni qué decir, ni qué decir. El aeropuerto tiene que ir, ¿sabes? Si no es que sea opulente o no. ¿Por qué? Porque al final del día el aeropuerto vende los espacios para las tiendas y vende los espacios para mucha gente. El que quiera comprar, pues compra. El que nada más quiere ir y comprarse una botella de agua, pues se compra una botella de agua, ¿sabes? Miren, lo vamos a platicar en unos minutos más. Vamos a hablar del aeropuerto y del iPhone, obviamente. Es que... El nuevo aeropuerto de la ciudad, del nuevo aeropuerto de México. Es hoy, al parecer, y por la terquedad, por la terquedad, por el capricho, es hoy el muro. El muro, lo que fue el muro de Donald Trump es hoy el aeropuerto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La maldita promesa que tal vez, piense él, no debió hacer. Una promesa que es difícil de cumplir, como lo es que México pague, que nosotros paguemos un muro, o terminar un aeropuerto que al día de hoy cuenta con el 30% de construcción. Ahora, a mí, si les doy bien honesto, yo tengo cero interés, cero interés económico en el aeropuerto. Y les voy a decir por qué. Porque eres pobre. Porque soy pobre. Les iba aquí a hacer una enorme, enorme teoría de por qué, pero es porque soy pobre. Miren, a mí me valen madres. Es decir, yo no tengo terrenos en el aeropuerto, yo no me dedico al aeropuerto, yo no tengo una línea de aviones, no tengo una aerolínea. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que sí entiendo y sí entiendo una derrama económica que te puede traer un aeropuerto. Lo hagas aquí, lo hagas en Santa Lucía, lo hagas en Cancún. Entiendo cómo funciona el planeta Tierra. Habíamos platicado de estas declaraciones que había dado el secretario Espriu, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, de que cómo era posible que hubiera un aeropuerto así, que construyeran... Y no hay hospitales. ¿Con qué derecho construimos un aeropuerto si no tenemos hospitales y escuelas? Pues se tendría que tragar todas sus palabras. ¿Entenderá el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes cuál es su trabajo? ¿Entenderá que su trabajo... Pues trae el discurso de la campaña, Cayo. Es que ya no estamos en campaña. Pero ellos siguen en campaña. Señor Jiménez Espriu, Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cuánto años tiene? Por el amor de Dios. ¿Es el que tiene 83? Como 80 mil. Pero el punto no es ese. El punto es que cualquier persona tenga 80 mil años o 8 años, tendría que entender que si eres el secretario de Comunicaciones y Transportes, la derrama que crean megainfraestructuras, que van a estar bajo tu espectro de vigilancia o de responsabilidad, van a dejar una derrama económica más que construir los hospitales que construye Velasco en Chiapas, que son hospitales de Cascarón. Bien, ahora, podemos hablar horas sobre el aeropuerto, pero lo que les quiero decir hoy... ¿Y si el señor ya no es de la generación nueva? Es que, a ver, no tienes que ser... Hay gente que ya ni email tiene, ¿sabes? Hay gente que no le entiende a esto nuevo, que son las comunicaciones. Y hay gente que ya no tiene email. Sí, que ya está en el pasado el email y ellos todavía no han llegado ahí todavía. Señor secretario Jiménez Espriu, si usted considera que no se debe construir un aeropuerto, cámbiese entonces de secretaria a la de Desarrollo Social, donde se construyen hospitales, a la de educación, que le hace mucha falta a la del próximo gobierno. Miren, el día de hoy, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, a quien el presidente electo, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, pidió apoyo para llevar a cabo un dictamen técnico de Agrapa, por cierto. Sí fue Agrapa, ¿sabes o no? Sí, bueno. Pues sí, ¿te acuerdas que levantaron la manita? Todos. Pero no me van a cobrar, ¿verdad? Y dijeron, no. No, pero te la vamos a cobrar de otra manera. Bueno. Nada es gratis en la vida. Eso también hay que entenderlo. Nada es gratis. Y si les dicen que es gratis, el precio... ¿Y cómo iba esa frase? El producto son ustedes. Sí. Esa es la frase, ¿no? Si algo es gratis es que tú eres el producto. Y saben cuál podía ser el producto su voto. Pero miren, bueno. El Colegio de Ingenieros Civiles de México, que contrató, bueno, no contrató, pidió el favor de Agrapa, el presidente electo, que le hicieran un estudio, dio a conocer que el proyecto, no nos crea a nosotros, que era el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que el proyecto de estas dos pistas y una nueva terminal en la base militar de Santa Lucía, que está a cuántos kilómetros, 60 kilómetros de aquí, propuesto por los asesores del gobierno del cambio, en realidad no iba a costar los 70.342 millones de pesos que habían dicho, sino 217.348 millones de varos. Tres veces más. Es que lo barato, lo barato luego... Y todavía no empiezan. Sí. Y a ver, ahí les va. Según el plan maestro, más edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, es decir, agregarle al edificio y darle ahí una pintadita a las pistas, presentado por el equipo del presidente electo, señala que el edificio terminal mediría 347.400 metros cuadrados. Aguante conmigo, por favor, ahorita vamos a platicar. Cotizados a 4.600 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, en el mercado, en la vida real, porque ya no es la campaña, es la vida real, el costo es de alrededor de 20.000 pesos por metro cuadrado. En el peor de los casos, ya así, construido con Grupo Higa, ese es un caso barato, no sé, construido de cartón en 15.000 varos el metro cuadrado, para construcciones muy, muy austeras. Esto lo determinó el Comité Técnico del Colegio en el dictamen de financiamiento sobre las opciones para la solución de dónde vamos a construir un aeropuerto, que por cierto se está construyendo, pero bueno. El documento está disponible en la página oficial de Andrés Manuel López Obrador, que es andresmanuellopezobrador.org. Sí. Esa es la página. Ahí está en su página. www.org.mx.org. .org. .org, bueno. Ah, no, .org, .mx. Qué bueno que lo subió, porque no le favorece. Pues ayer dijimos que no había nada en su página de absolutamente nada. A mí ya me hace plan con maña esto ya. Ahorita vamos a analizarlo, porque, bueno, aquí en esta, se mete usted a la página del presidente electo y ahí está toda la información del Colegio de Ingenieros Civiles, cómo operaría el actual aeródromo y operar al mismo tiempo en Santa Lucía o el nuevo aeropuerto. Bueno, el Colegio de Ingenieros señala que las consideraciones que se tomaron para tener un costo final sobre el presupuesto de los 70 mil millones que supuestamente nos iba a costar y de los 66 mil millones después de contemplar obras que se concesionarían, pero no cuentan con proyectos ejecutivos. Ahorita solo hay renders, solo hay promesas de que el aeropuerto es Santa Lucía, etc. No hay un proyecto tal cual. O sea, en realidad esto es especular sobre la idea de un aeropuerto, ¿no? No hay ni siquiera... Sí, es un proyecto ejecutivo. También dice que es una fantasía. Es un... Es como el tren... No, el tren maya tiene... Bueno, tampoco tiene... No, tampoco tiene un proyecto ejecutivo. Son puros inventos hasta el momento. Y mire, presidente electo, no quiero que sean... que se queden inventos. O sea, lo que le estoy diciendo es que por el amor de Dios nos diga cómo, cuándo, dónde, con qué se van a realizar estos proyectos. Bueno, también dice el Colegio de Ingenieros que por falta de tiempo, porque solamente tenían 15 días, porque así es un aeropuerto, güey, chingate, lo echas bueno. 15 días para analizar la información, los integrantes del Colegio de Ingenieros argumentan que no les fue posible ofrecer datos con más precisión. Bueno. Por otro lado, hay que considerar las obras de acceso que tendrías que hacer al aeropuerto. Hipotéticamente, ya. El pueblo sabio vota que no se haga el aeropuerto de Texcoco, que se deje así en ruinas. Ya tiramos los 100 mil millones de pesos ahí y hacemos el de Santa Lucía. O sea, para llegar al aeropuerto, la base militar de Santa Lucía, tendrías que construir una carretera. Pero no tendrían que poner a votación si Sibel de Santa Lucía o no, o en automático, si el pueblo sabio vota que no, va en Santa Lucía. Ahí te va. Es que yo estuve leyendo hoy un comentario que me dio mucha, es que ya no sé si es risa o son tuits para hacernos enojar o no sé qué pasa. Había un tuit que decía, que por cierto mi querido Tolini me lo retuiteó, me lo compartió. Había un tuit que decía lo siguiente. Lo voy a parafrasear. ¿Por qué en lugar de estarnos peleando por hacer el aeropuerto de Texcoco o en la base militar de Santa Lucía, por qué no buscamos otro lugar? Como si se fuera a construir un pinche estacionamiento. Como si aquí en la del Valle, aquí hay un terreno baldío, aquí cabemos todos, aquí baja el avión. Aquí cabe un aeropuerto. La gente, a ver, ¿tenemos idea qué es hacer un aeropuerto? Mira, aquí dice, el código dice 347 mil 400 metros cuadrados. Ahí en la Condesa te lo puedes echar, el escandón. En mil palta, ¿no? En mil palta podemos hacer el aeropuerto. Miren, nosotros en realidad, si ya, a ver, es que tantas vertientes. Bueno, este domingo hubo un debate sobre el aeropuerto y había una pregunta que le hace, se olvidé el nombre, pero ahorita lo recuerdo. El que va a ser subsecretario de transporte. Estaba el presidente del subsecretario de comunicaciones y transportes. Entonces, en este debate estaba Ciro, que le mandó un saludo, conduciendo. Y una de las personas que estaba en el auditorio, sí fue el de Grupo Imagen, exactamente. A ver si lo tenemos por ahí. Una de las personas que estaba en el evento, una chava, una mujer joven, le pregunta, no recuerdo el nombre, pero le pregunta. Carlos Morán Moguel se llama. Ese es el subsecretario. Sí. Le pregunta a la mesa, esta mujer, esta chava, que, a ver, hipotéticamente, en cuarenta y tantos días se hace la consulta nacional, no sé si se va a hacer por WhatsApp, todavía no sabemos, bueno. Se hace, y el pueblo sabio dice no al aeropuerto. Porque a mí me dan ganas de votar no nomás para ver el mundo arder. Pero bueno, se hace, se dice no al aeropuerto. Yo también. Nomás quiero votar. Ya yo estoy para ver. Sí, sí, Santa Lucía. Todos por Santa Lucía. Sí, sí, Santa Lucía, todos. A ver qué va a ser, presidente. Hipotéticamente, el pueblo vota que no. El presidente, con su terquedad, sus caprichos de candidato, pues no son de presidente, decide hacerle caso al pueblo sabio, no hace el aeropuerto. Hipotéticamente, en el peor de los casos. Bueno, es que la pregunta no es si se hace o no, sino dónde. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en el peor de los casos, se hace en Santa Lucía, termina siendo un fracaso, se tira el dinero también. ¿De quién es la culpa? ¿Del pueblo? ¿Ustedes que votaron van a tener la culpa? Claro. Eso es lo que pregunta la chava. Eso es lo que pregunta la chava. Ahora, ahora, la respuesta del subsecretario, no hay. No existe. Ahora, yo me sentí muy mal. Dice que confiamos, confiamos en que el pueblo... De entrada, confiamos en la sabiduría. No, en el pueblo. Oiga, señor, estoy de acuerdo con usted que el pueblo es sabio, pero el pueblo no conoce de aeronáutica, de suelo... Pero en 48 días, cualquiera podemos volvernos expertos en aeronáutica. ¿Hay videos en YouTube? Ah, pues ya siguen dando las olimpiadas. Pues sí, güey. Es que la discusión ya ni siquiera... Porque creo que esto queda claro. A ver, la discusión no es si hacer un nuevo aeropuerto o no, porque los dos lados proponen una opción. Sí. Hacer el de Santa Lucía o hacer el de Texcoco, ¿no? Yo tengo una propuesta alternativa. A ver, ¿cuál es la propuesta alternativa? Hagamos los dos. Y el que no sirva, lo tiramos. Sí. Pues sí. Es todavía más creativa que las otras. ¿Y si López Obrador manda a sus huestes a votar que sí? A ver, es que esa es la idea. A ver, el propósito de esta encuesta es... O sea, o sea... Es que el único que se está engañando, presidente, es usted. Real. ¿Irías a votar por el aeropuerto? A mí, perdón. Yo votaría porque no. Nada más. Espérame, espérame. Perdón, pero a mí... Por favor, por probar un punto. Un domingo de estar con mi familia, ir a votar una babosada, yo no voy a ir a votar. Ahora, yo no iría a votar porque se me hace una tontería. Es más. Pero la gente no va a ir a votar, por eso es que va a mandar a sus huestes. Pues es que no le crees a una... El método que escojan, no le creo a ninguno, porque no está bien organizado. Estamos a 48 días y todavía no saben ni siquiera el método que van a usar para seleccionar. ¿Quién va a hacer la encuesta? No saben. ¿A quién me van a preguntar? Es por WhatsApp, por correo electrónico. ¿Cómo se llamaban los que traían Anaya? ¿Qué? Las... Las... Estas encuestas de Anaya. Ah, las de... ¿Massive Caller? ¿Massive Caller? Las más de Massive Caller. Señores, ¿qué opinan ustedes del aeropuerto? Ya sé que les pregunté que irían con 35 mil barros, pero en serio, ¿qué opinan del aeropuerto? ¿Se debería hacer? ¿No se debería hacer? ¿Y dónde se... Más bien la pregunta es dónde se debería hacer. Vamos a un corte. Oye, ¿y si hacen más grande el de Toluca? A ver, ¿no se supone que están haciendo un tren rápido? ¿No están haciendo un tren rápido? ¿Qué pasa con ese aeropuerto de Toluca? Pues yo he viajado un par de veces. Ah, güey. No, pero mira, ir hasta Toluca. El clima, ¿no? Y la neblina. Toluca, entonces no hagamos la base de Santa Lucía, está más cerca de Toluca. A ver, realmente... Mira, no, si te aventas un viaje fifí a Toluca, o sea, por los segundos pisos, sales a carretera directo, estás en 40 minutos, 45 minutos. Es más, habría días de tráfico que liares al mismo tiempo a Toluca que al aeropuerto desde aquí de la Ciudad de México. Sí, 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 sí. No, también. ¿Y si entonces ese aeropuerto no se puede usar? Pues, a ver... O sea, ya para... Es que sí se puede usar. El tema aquí es que el tener un aeropuerto nuevo, que tengas vías de comunicación, es para hacer todo más rápido, ¿no? En teoría cualquier persona... Güey, que está más cerca de Toluca. Ah, me posucen ese. 56 kilómetros más cerca de Toluca que... O por qué no... Yo en serio pregunto, ¿por qué el de Toluca no? Pero, a ver, o sea, al final del día, el problema de viajar en avión sería del güey que va a viajar en avión. Si tiene que salir dos horas antes, o tres, o cuatro, cinco, seis, pues sí es pedo del güey que va a viajar por una chiflazón. Pero es que el pedo aquí, güey, es... Imagínate que seis horas... Vienes a México porque en Londres está muriéndote de frío y de repente ves una publicidad de Visit México, vienes a Visit México y te das cuenta que de donde estés al aeropuerto son seis horas. ¿Tú te chingas? No regresas. ¿Por venir a México? ¿Te chingas? Mira, por ejemplo, en Londres está Heathrow, Stansted y hay otro. Hay como tres aeropuertos que los conecta el mismo metro, ¿sabes? O sea, llegas a las estaciones. Pero el problema es que en México no tenemos estos trenes rápidos. O sea, habría que hacer infraestructura que vaya directo a los aeropuertos. Incluso para el nuevo, güey. Y te apuesto, en donde lo quieras poner, alguien la va a hacer de pedo, güey. ¿Sabes cuánta distancia hay entre la base militar de Santa Luisa y Toluca? 119 kilómetros, güey. Si quieres hacer una conexión, es una locura, güey. Son una hora 45. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Yo ni gano ni pierdo con el aeropuerto. O sea, yo en mis finanzas. Porque mucha gente decía que puede ser cierto, güey. La neta es que no sé. Me decía, güey, es que quienes quieren el nuevo aeropuerto es porque compraron terrenos. Compraron toda la tierra al lado y van a construir hoteles, restaurantes y lo que sea. Fuera de que hay una enorme probabilidad de que eso sea realidad. Si yo tuviera un terreno ahí, estaría empujando porque se haga el aeropuerto ahí. Me parece una pendejada no hacerlo. Fuera de eso, aún así, es más conveniente, güey. 42 kilómetros de distancia entre el aeropuerto, el actual y el de Santa Lucía. 42 kilómetros. Es muy poco para el aire. Creo que eso no es cierto, güey, hasta eso. Porque me decían que el de... Ahorita les digo. Me decían que el de John F. Kennedy y el de La Guardia están a 20 algo. No pagaría los pasajes que pago por el transporte para que llevaran a mis hijos a la escuela. Yo se los regalaba a Alibaba y los 40 ladrones para que no llevaran lunch, para que ya por lo menos comieran una quincena. Porque recuerda que ahora ya no es la mafia del poder, ahora es Alibaba y los 40 ladrones. Para cualquier cosa que necesitaría realmente, es algo innecesario. ¿De qué te sirve si vas a acabar destruyéndolo? Cayo de H. Uno de los comentarios más recurrentes en el programa de la tarde era... ¿A mí qué diablos me preguntan? Yo no quiero el aeropuerto, yo nunca lo voy a usar. ¿A mí qué berijas? ¿A qué berijas? Me preguntan, yo no lo voy a usar, yo vivo en Durango, no sé, me decían. Y mi respuesta fue esta. A ver, le pregunté al chavo que hacía la pregunta. Le dije, a ver, ¿utilizas medicinas para la diabetes? ¿Utilizas medicinas para el cáncer? ¿Utilizas medicinas para el VIH? Si tú no las usas, entonces ¿para qué las compramos? Supongo que si no las usas tú. ¿Para qué las hacen, no? 130 millones de mexicanos tampoco. Supongo que si tú nunca las usas, si tú nunca has sido a un hospital, ¿para qué berijas hacemos un hospital? No, berijas va a ser mi nueva palabra favorita. Sí, porque se puede decir a la beija. No sé si se puede decir, pero bueno. El caso es, el caso es, sobre todo, todo este embrollo del nuevo aeropuerto. Otro de los comentarios más comunes que nos llegaba era que quienes se empujaban por el nuevo aeropuerto de México, que se está construyendo Texcoco, eran personas que estaban interesadas porque habían comprado el suelo, la tierra, aledaña al aeropuerto, a los alrededores para construir hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Número uno, de entrada, si yo tuviera un terreno ahí, pues estaría idiota empujando por otro aeropuerto. No, de entrada. Ahora, entendamos lógicas, lógicas fundamentales y básicas, ¿no? Fuera de todo eso, porque no es mi caso, no sé si tú seas un millonario secreto que tenga terrenos en el aeropuerto. Amado Bendaño sí lo es, por eso no lo pregunto. Chapas. Pero fuera de eso, tan solo pensar que dejar tirado el aeropuerto va a costar 100 mil millones de pesos y volverlo a hacer en Santa Lucía otros doscientos y tantos mil, de entrada. Doscientos y diecisiete mil. Doscientos y diecisiete mil. Por matemáticas. De pura lógica, por matemáticas, para no perderle, diría, continúen con el maldito aeropuerto. Y con el treinta y cinco por ciento ya está avanzado, estás casi a la mitad. Casi a la mitad. Ahora, cabe señalar, se ha hablado mucho que si el presidente está utilizando, presidente electo, me refiero, pobre Enrique Peñanito, cada que escuche el presidente en este programa de pensaje, están hablando de mí, pero no, señor presidente. Usted es el presidente, pero el otro es el otro presidente. El único que habla de usted es nuestro amigo Wander. Que, por cierto, ya le regreso la cuenta, ¿no? No, no, todavía no ha dicho nada. Hay que preguntarle. Oigan, creo que, a ver, la idea de preguntarle a la gente, en teoría, si todo sale bien, si todo sale bien, que va a salir bien. No, va a salir bien porque esta encuesta supongo que la va a hacer a modo. No la va a hacer el INE, ¿no? No. La va a hacer alguien que se va a contratar para hacer una encuesta. Si tú pagas una encuesta, tú mangas. O sea, si no tiene una validez electoral, ¿por qué lo tomarías como referencia? Empezando, estamos mal desde ahí. Porque te vas a echar a... Ah, ¿por qué tomarías por referencia? A ver, si la encuesta no me la hace el INE, pues no es una causa, no debería ser ni siquiera válida para tomar una decisión que se te hace con los impuestos de México. Ah, pero le tienes sin cuidado al señor presidente. Es que eso es lo que decía María José en la tarde. Oiga, entonces, ¿por qué si quiere hacer encuestas válidas y ya no mandar al diablo las instituciones que, por cierto, usted es cabeza de una? Entonces, ¿por qué no espera una encuesta? Porque sería tres años para poder hacer una encuesta con validez del INE oficial. Ahora, entonces, al final del día va a ser lo que se le pegue su re bonita gana. Es la realidad. Es lo que no sabemos. Mira, si el presidente electo le está jugando la tole con el dedo a la gente, le está dando el avión y lo único que quiere es validarse con una encuesta, ¿lo puede lograr? Yo voy a votar que no. Bueno, más para joder, ¿verdad? Pero el punto es, ¿y si sí le hace caso a la encuesta? ¿Y si pesan más las promesas falsas que le hizo a los pobladores de Texcoco? ¿Y si sí decide cancelarlo? ¿Qué va a pasar? Y esa pregunta se me quedó desde el debate de este domingo. Pero bueno, señores, esto es lo del aeropuerto. ¿Sabes qué es lo que tenemos que contemplar? Si estuviera más pinche el aeropuerto y no estuviera faraónico como lo llaman. O sea, yo voy a ver, el tema es este. Eso sería una pérdida de tiempo. El aeropuerto nuevo va a beneficiar no nada más de aquí a tres, cuatro años. Va a beneficiar al México en el futuro. O sea, son decisiones. Por ejemplo, el aeropuerto que tenemos ahorita, ¿cuánto tiempo lleva operando el aeropuerto? Como 50 años o más. Sí, sí. ¿Sabes? Cuando se planeó hacerlo, obviamente se empezó en el futuro, en que la ciudad y el país va a tener un crecimiento que pueda albergar esta cantidad de gente. Porque al final del día, lo que queremos es que los turistas vengan a echar su lana, ¿no? Y que las conexiones entre empresarios, entre los mismos estados, entre la gente, pues se puedan hacer mucho más fáciles. Es que a mí sí me sorprende este tema. Y bueno, señores, díganme ustedes, si estuviera un poquito más pinche, si estuviera de, ¿cómo se llama? ¿De Tabla Roca? De Tabla Roca. O sea, nos gustaría si costara 300 mil baros en lugar de lo que cuesta. A ver, si Andrés Manuel sale y dice, del proyecto que ya está, espérame, del proyecto que ya está, lo vamos a hacer más austero para que cueste menos y ya va a haber. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que estoy preguntando. Eso es lo que dijeron. ¿Ah, esa es la idea? Que lo iban a hacer más austero. Que ya, que ya no van a hacerte Tabla Roca. No, no es que no pueda ser de tal lugar. O sea, vamos a hacer algo que se vea más chafón, aunque cueste lo mismo. O sea, pueden revisar esa licitación y cosas que eran tal vez estéticas o que no se necesitan, pues lo van a dejar. ¿Cuánto crees que se ahorre? Ya, fuera de mar. 100 mil millones. Quitas las, las, ¿qué está ofrecido? Mármol, güey, no sé. Quitas, no sé si tenga mármol. Seguro, sí. Es que ya. Piso de cemento. Ándale, le pone, ándale. Focus de 40 watts. Ándale, pones al aeropuerto. Pero si ya el aeropuerto que está está bien feo, ¿para qué haces otro más feo? No, o sea. Por la austeridad. Ya somos un país austero. No conoces otros aeropuertos, ¿eh? El de París está hermoso, hay muchos aeropuertos bonitos. El de Dallas. Que aparecen malls, ¿no? El de Dallas, Fort Worth. George W. Bush. Uno de los más funcionales en el mundo. El aeropuerto es feo. Que tiene siete pistas. Pero la diferencia es que es extremadamente funcional. Yo creo que no se trata de que si está feo el aeropuerto. O sea, ese aeropuerto es la conexión entre todos Estados Unidos. Si el aeropuerto de la Ciudad de México, construido ya, ¿no? El que ya existe. Tuviera espacio para extenderse a otras diez. ¿Cuántos terminales tendrá el de Dallas? No sé, voy a inventar siete. Siete nuevas terminales y otras siete pistas más. No habría una discusión de hacer uno nuevo. O sea, si tiramos peñón de los baños. Si tiramos peñón de los baños, corremos a la gente. Si es que se les compran las casas, etc. Ahora, la segunda opción, que es esta. Que agarren de burlevar aeropuertos. Viaductos. ¿Por qué no vas a invertir? ¿Por qué no es un aeropuerto bien? ¿Por qué no es un país austero? Es una inversión a muchos años. ¿Por qué no hacerlo bien? Es lo que le estaba diciendo a Cayo. Yo creo que el México del futuro lo va a agradecer. Pero es que, o sea, si vamos al punto básico de esto, que es que no queremos gastar tanto dinero, va a costar tres veces más caro el de Santa Lucía. Caramba. A ver, ¿cuánta lana hace falta de poner del nuevo? Esta opinión que le dio el Colegio de Ingenieros es la que él quería escuchar. Oye, ¿y si lo licitabas bien? ¿Si lo daban en arrendamiento que dijo Slim que él sí lo agarraba? 90% de la inversión del aeropuerto es capital privado. 10% del aeropuerto es dinero público. Es un asunto meramente político. Menos de 10% de pensiones. ¿Cómo zafarse ya? Va a inventar una consulta como la del Tren Maya, que ya ni nos enteramos, ni las... ¿Y ya consultó? Los indígenas. No, es que tienen aparte un equipo, tiene un equipo donde está, por ejemplo, un biólogo que hoy retuitó a Tolinique, el baboso, dice que no se puede construir sobre un terreno de arcilla, porque es el terreno donde está... Güey, ya está construido. Hay varios aeropuertos hechos así. Nada más que... Hay uno en el mar. En el mar. Hay uno en el mar, güey. Le ponen la gente experta, pero no experta en arquitectos, ¿sabes? Ese proyecto que tiene más de 10 años, en donde estaba incluso incluido Alberto Kalach. Yo recuerdo ese proyecto. Desde 1995 se inició el estudio del aeropuerto. Ahora, fíjate. ¿Dónde lo hacemos? Aquí dice, fíjate uno de los puntos, el punto 5 de incompatibilidad del espacio aéreo con el lago Nabor Carrillo. Dice, de acuerdo con los expertos en medio ambiente, el problema aviar, o sea, de las aves, de las especies, es un problema en todos los aeropuertos del mundo, por lo que independientemente de la decisión que se tome, se debe implementar un plan de monitoreo para el mejor control y manejo de las especies. ¿Qué fue lo que le pasó al avión que aterrizó en el Hudson, ¿te acuerdas? Que tenía pájaros, le metían las turbinas. Bueno, aparte de eso, tú sabes que hay aves de rapiña que están permanentemente en el aeropuerto cazando a aves más pequeñas, que son las que corren riesgo de meterse en las turbinas de los aviones. O sea, parece que estamos inventando el agua tibia. Pero a ver, nada más para entender, al presidente electo le gustó este... Pues ya lo subió a su página, porque idiota no es, porque subiría yo a mi propia página un estudio que no me gusta. Pues bien, no tiene ni página el Tren Maya ahorita porque no le conviene. Exactamente. Ahora, yo nada más me quedo con eso. ¿El Tren Maya crees que tenga asientos de primera clase? ¿Crees que lo hagan como en otros países que son más caros y más rato? Ojalá y sí. No, porque somos austeros, ¿no? Sería el rollo. Es que no hay que ser austeros en el turismo porque no es necesariamente para nosotros. Lo que queremos es que los europeos, los gringos, los africanos, los asiáticos y los sudamericanos vengan a dejar su dinero aquí. Nadie viene a dejar su dinero a algo que está feo. No por nada, somos el sexto país más visitado del planeta. Por eso nadie nos viene a dejar dinero porque estábamos feos. Por eso nadie viene a dejar dinero a este programa. Ay, ay, ay. Decía un tuit de Carla, que le mando un abrazo y un beso a Carla. Carla Rivera. Carla Rivera, que no le gustaba el aeropuerto justo por eso, porque era una construcción faraónica. No me acuerdo si le contesté o lo platicamos en el programa, es, mire, si ya se va a hacer otro aeropuerto, hagan el mejor aeropuerto posible. No les estamos pidiendo... Que dure 50 años. Y aparte tiene que ser bonito para la gente que viene, para los extranjeros. Pero es que no lo ven así, a ver. Lo importante es de ese aeropuerto. Panamá, sí, de Ciudad de Panamá. Ahí, a ver, es un hub de concentraciones de aeropuertos. Tienes que pasar a huevo por el de Panamá para irte a donde quieras. A toda América. Para su tiempo supongo que sí. Era muy bonito. Esto que presentó el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es espectacular. Por ejemplo, el de Cancún Nuevo... Está bien. Está nuevo. Pero no es opulento. No, no es opulente. O sea, no es el de Barcelona que tiene un mola adentro. Si fueran así en el aeropuerto, lo querría el presidente electo o si riobó construir el aeropuerto. Si no te va a costar a ti, caramba. Déjalos que lo construyan. Pero es que este güey dice que no podemos tener un aeropuerto de esa manera si no hay escuelas, si no hay hospitales. No va a haber. No se van a hacer. Pero ese discurso no le ayuda a Andrés Manuel para hacer la situación. Entonces lo que queremos es ser pobres y vivir pobres y morirnos pobres. 55, 3, 86, 32, 44. ¿Qué haría con 35 mil barras? ¿Ya viste un nuevo iPhone, güey? No te la metía de verga de Apple, güey. No mames. Hace puras cosas ya, pinches, güey. Nah. Ah, que estamos en Facebook. Perdón. Ahorita vamos a platicar. No, muy bien, Apple. No, qué bonito, Apple. A mis patrocinadores, Apple. Mac, qué bonita. Bueno, el tema es que el... O sea, la manera en la que este güey dice que no puede haber aeropuerto rico si no hay escuelas hospitales no le suma a Andrés Manuel. Es que, ¿sabes? Va en contra. Simplemente que le pregunto a la gente que te gusta más Plaza Aragón o Antara, ¿sabes? O sea, la gente no va a Plaza Aragón a conocerla. Pero la gente... Pero a ver, o sea, el tema aquí es... La gente que va... A la aeropuerta de Santa Lucia. La gente que esté en Aragón o no toda la gente de Aragón va a comprar a Antara, güey. Y la gente de Antara no va a comprar a Aragón. O sea, pero creo que el aeropuerto es un buen lugar donde converge toda la gente. Es un asunto de revancha. Simplemente de revancha. No queremos algo ostentoso porque es un insulto ¿Contra quién? Para la pobreza en... Güey, ¿sabes por dónde entra el dinero? Por ahí... A donde... En el boquete donde entra el dinero hazlo más ancho. ¿Para qué entre más? Hazlo más bonito para que dejes mejores cosas. Sí. ¿Quieres un aeropuerto feo y jodido en Santa Lucia? La gente que llega al aeropuerto al de Aeroméxico ¿Cómo se llama? A la terminal B que es la más nueva. A la dos que es que diga oye, está bonito el aeropuerto está bien miserable. La entrada está bonita, ¿no? O sea, creo que lo mejor es en la entrada. Ya yo me acuerdo cuando lo inauguraron ponían hasta exposiciones de arte. Todavía. Ahí está hueltero. Ahí está. 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 Pero como que ya ya lo súper descuidaron, ¿no? No, y aparte huele a mierda, perdón. Güey, yo nunca me he visto Facebook Live, perdón. Hasta la... Pero eso huele. Huele a mierda. Yo no te mentiría, la neta, por eso... ¿Huele a hubo? Y había escuchado mucha gente. A carbo. ¿A carbo? Como el niño del reporte. Pero, güey, sí huele a mierda. Y ponle que esa no sea la verdadera razón. ¿Abajo? No. O sea, ni Santa Fe, que es un relleno sanitario, huele a eso. Mira, buen punto, güey. ¿Por qué huele así en el aeropuerto? ¿Alguien se ha preguntado por qué el aeropuerto huele a mierda? Yo pensé que era yo, güey. No, no, fuera de mame. No me había bañado ese día. ¿Real el aeropuerto? Sí. ¿Han ido al aeropuerto de La Paz? Sí. No, el de Mexicali. Esto es un aeropuerto austero, güey. El de Mazatlán. El de Mexicali. Eso es un aeropuerto austero. Sí, de esos chiquititos, el de Mazatlán. Es súper austero y chiquitito. Si fuera así el de México, el del nuevo aeropuerto, estaríamos... O sea, ya de que hay... Pero es que el nivel de gente... ¿Cuántos vuelos hay, güey? Pero queremos enseñarle al mundo que somos pobres. O sea, es eso. Que somos jodidos. Que estamos jodidos. ¿Ya acabó el Facebook? No. Es ensalzar la jodidez. Eso es lo que no me gusta. Pero cuando vas a tu casa siempre enseñando mejor, Hasta sacas la vajilla que huele a tu mamá en la vitrina. Pero, güey, es esa pendejada. Ay, es tu pobre casa, güey. No, no es tu pobre casa, cabrón. Mi casa no es pobre. Es muy digno. A ver, y si les pregunto, ¿cómo traen su Uber? Jodido. Es que no se escucha mucho en Uber. Sí. Callo de Hacha. Hola, Callo. Soy Patricia. Yo no compraría un teléfono de 35 mil pesos, porque gastar 35 mil pesos, ¿quién los tiene, no? Pero la gente mexicana, por eso precisamente, estamos pobres, porque gastamos lo que no tenemos. Yo pondría un negocio, Callito, con 35 mil pesos, yo pondría un negocio o sería dueño de mi propia pequeña empresa. ¿Qué onda, gente? De la maldita hora. Pues bueno, para mí se me hace muchísimo dinero, tomando en cuenta ahora sí que los ingresos por medio del mexicano. Yo tengo una familia pequeña, con eso me alcanza para la despensa de todo el año y yo creo que hasta me sobraría para ir pues varias veces al cine. Entonces, sí, no, es muchísimo dinero. Pero pues la mayoría lo va a pagar en abonos chiquitos, como siempre. Híjole, Callito, yo quería con ese dinero, yo creo que me iba de viaje y la verdad, yo creo que estamos llegando a un punto que estamos pagando algo mucho por algo que no cuesta tanto. Me pagarían viaje a Cancún, sala y comedor nuevos. Callo de hacha. Señores, la pobreza está mal, ser pobre está mal, perpetuar la pobreza está mal y solo es un arma para seguir teniendo a la gente ahí en la palma de tu mano. Estamos hablando del aeropuerto internacional, ya sé que nos excedimos del tiempo del aeropuerto, pero es que es un tema neta, neta que quiero entender cuál es el fondo y ahora tú haces un comentario, nos quedamos platicando en el Facebook Live, tú haces un comentario, el aeropuerto es lo primero, tú nunca has venido a México, tú estás en Islandia congelándote de frío, escuchando a Biorc, escuchando a Biorc, bueno, sí, y de repente ves un espectacular de México, las pirámides, no sé, Chichen Itza, y todo lo que tiene México, Chihuahua, lo que sea, Cuauhtémoc Blanco, ves una novela de Angélica Rivera, no sé, ves algo de México y dices, tengo que ir a México, llegas, y hay dos opciones, porque todos juzgamos a la ciudad por el aeropuerto que llega, sin duda, es lo primero que ves, exacto, cuando invitas a alguien a tu casa, lo primero que haces es sacar la vajilla que tiene tu mamá guardada en la vitrina, que no sé para qué hacen eso las mamás, ni porque hay una vitrina y hay una vajilla ahí adentro que nadie te permite tocar, obviamente siempre que invitas a alguien que es que mostrarle lo mejor de ti y justo para que regresen los extranjeros, uno, es importante que la gente que transita ese aeropuerto sea funcional, porque de hecho ese aeropuerto a veces llegas y tienes que esperar 40 minutos en una pista a que exista una puerta disponible para que puedas descender y ahí puedes perder, porque si vas de México a Cancún, ahí te perdiste el vuelo a Cancún, Es real, uno tiene que ser funcional y dos bonitos. Aparte, fuera de que huele a caca cualquier persona que haya ido, ya me tocó a mí y si huele ahí, digo, seguro no es por eso que se va a construir el aeropuerto, pero imagínate que eso es lo primero que huele, imagínate que llega alguien de por sí, alguien que está escuchando el discurso de Donald Trump que los mexicanos son basura y apestan, etcétera, llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la capital, la ciudad más importante de América Latina y huele a cancún. Oye, pero a ver, ¿qué haces? A ver, yo tengo una pregunta, cuando te bajas del avión, o cualquier sistema de coches, el primero que te llega un bocho oliendo al vainillito cotorro, ¿no? Y te subes y está ahí el asiento miado, o sea, perdóname, pero no te subes, no lo vuelves a usar. Y todavía te dice que todavía no te puedes subir porque hay más gente encima, o sea, hay más gente esperando. Güey, por eso Uber, Uber o Cabify o Jaxi o todos estos pegaron, y por eso los taxistas han tenido que tener mejores unidades y eso es el servicio. Ahora nada más piensen ustedes, si ustedes vienen en Uber, ¿qué tipo de Uber le gusta? Si vienen en un taxi, ¿qué tipo de taxi le gusta? El jodido donde, que huele a lo que sea. ¿O popi? Ajá. ¿A vainillito cotorro? O al pinito este que te han encorregado. Tiene que agarrar otro taxi para irse. El pinito está chido, el pinito está chido, el pinito sí le da luca. Ya hay grichos hasta de coches. Ahí te ponen, que ponen ahí. Un saludo para, ¿para quién? Para todo, para el pueblo sabio. Un saludo al pueblo sabio. Ese sabio, tú utilizas, la gente no utiliza el metro y ya ves el transporte público, porque es malo, porque siempre va lleno, porque tiene retrasos. Ese es el aeropuerto, póngase a pensar que ese es su aeropuerto y si usted quiere que alguien vaya a su casa, no lo va a traer a un mugrero. Oye, Cayo, si nada más piense que usted lo va a pagar. Bueno, usted va a pagar porque usted va a tener el aeropuerto aquí, hay 10% de inversión de dinero público. Y lo demás, si hicieran una réplica de Tenochtitlán para el aeropuerto, estaríamos felices todos. Güey, yo amo. Imagínate que un extranjero tiene una réplica de... El Zócalo tiene maquetas. ¿Es la del Zócalo? La que tienen las maquetas. Sí, es la del Zócalo, está increíble. Pues imagínate que el turista se baja del avión y ve una réplica de tamaño real de las pirámides. Sí, te quedas ahí. Estaría espectacular. ¿Dices? ¿Está hecho? Pues yo sí creo en los... O sea, creo en las inversiones para un negocio. Eso es lo que sí creo. Pero bueno, en 40 días usted tiene que saber todo sobre aeronáutica. Así que váyase preparando. ¿Qué haces? Dedicado al aeropuerto. Este especial del aeropuerto que hicimos el día de hoy. Con expertos. Oigan, rápidamente, les tengo que decir algo que me importa muchísimo. Muchísimo, señores. Aparte del nuevo iPhone, les presentamos algunos datos escalofriantes sobre el uso de plástico. Así que si usted usa el plástico, seguramente le interesa eso y todo el planeta. Información que cura. Información que cura. Seguramente le harán reflexionar del daño que se puede causar a la naturaleza. Un millón de bolsas de plástico se consumen cada minuto en el mundo. Cada minuto, este programa dura 60 minutos. 60 millones. Duraba 120. Leonardo Curcio, pero es cierto. Gracias. No, pero como queremos ahorrar bolsas, entonces ya no más dura. Este programa ya dura 60 minutos. 60 millones de bolsas plásticas se consumieron mientras este programa estaba al aire. 13 millones de barriles de petróleo se destinan a la producción de plástico cada año. Al año se utilizan hasta 5 millones de bolsas plásticas y 13 millones de toneladas de plástico se vierten, se avientan en el océano. ¿Has visto esos documentales de las islas de basura? Sí. ¿Has visto esos videos? Peor, he ido a Acapulco y me ha tocado el pez pañal y el pez bolsa. Es verdad, no es broma. ¿Compréme o el pez pañal cargado? Te brincaste uno que dice un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. ¿Un millón de botellas de plástico cada minuto? Pero el pez sí se reutiliza, ¿no? Sí, pero el problema es que van a dar al mar. Ah, bueno. 13 millones de toneladas. Hay muchos que no se pueden salvar porque si usted echa un papel adentro de la bolsa, al envase, ese envase no se puede reutilizar. Ah, neta. No hay quien saque eso del pez y eso ya está contaminado. No me digas eso, yo siempre los meto para ahorrar. Cayo en los tacos y a veces es el que echa las servilletas Oye, perdimos mucho. No le metan nada al pez. Ajá, es de plástico. Pero para hacerte pipí en el coche también. No lo haces para eso. Yo tengo maestría en orinar en el coche porque neta llevo, no me escuchen tránsitos porque no quiero ser Lord Neon. Oigan, se tiene previsto que en el 2050, ya no vamos a jamás a volver a hablar de la Semarnat, se tiene previsto que en el 2050 existan 12 mil millones de toneladas de basura plástica en vertederos. 12 mil millones, ni siquiera me puedo imaginar de nada, que como Antonio Esquinka, 12 mil millones de miles de kilogramos. No, eso es básicamente wow, no se pueden imaginar, la calculadora no le da. Plásticos, alimentos, cadáveres de animales, oye señora, materiales desechados por los buques y artes de pesca, entre otros, invaden aguas y fondos marinos. Este mensaje que nos da la Semarnat es muy bueno, es momento de hacer conciencia y cuidar el medio ambiente en el que vive. Señora, llévese una bolsa para hacer el súper por el amor de la Semarnat. No, es que yo ya me siento un criminal usando plástico de veras. Criminal. No se la Semarnat. No uso popotes porque me siento mal. ¿Qué? ¿Que son un súper meme? ¿La Semarnat? Las de Semamut, Semarnat. Yo creo que sí. Sí, mira, pero si sirve eso para generar conciencia, está chico. Si le dan dos cositas en la tienda de autoservicio, no pida bolsa, lléveselo en la de los pantalones. yo ya rechazo los bolsos. A ver, dice Carchi que cuando pides Uber Eats que te mandan la comida en plástico con una bolsa de plástico. Ah, sí. Sí, sí, ¿Y cómo qué? Peor, adentro de unicel o hielo seco como le llaman en el motor, no sé por qué. Los popotes, ah, sí, ¿qué? Hay popotes de hueso de aguacate. De cartón y así. ¿Esos de hueso de aguacate? Sí, hay de varios. También hay muchas botellas de plástico. Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Creo que las de aguaciel ya son 100% recicladas. O sea, hay gente, ¿sabes qué leí hace poco? Que la gente de Lego ya no quiere hacer los Legos de plástico, que está buscando alternativas para... Que sea material. Los del Tec y su frappuccino que siempre se toman con su... Esos nosotros. De la marca de la sirena. De Starbucks. De Starbucks. Oigan, este, ahora sí, ya lo que vinieron, porque sabemos que ustedes son millonarios y ricos y ya están esperando a comprar... La pregunta de los 35 mil. La pregunta de los 35 mil, ¿se compraría usted el iPhone o no? El iPhone nuevo. Este miércoles en el Teatro Steve Jobs de Cupertino. ¿Steve Jobs estará contento como cómo te mueres? No, seguro no. Está muerto, Cayo. No, ya sé que está muerto, pero sí, yo creo que no. Porque te di una cosa... Está bien feo lo que hace ahora, Paul, ¿no? Yo la neta... ¿Cómo va a estar feo, George? Yo también creo eso. Hoy anunciaron que llevan dos mil millones de aparatos vendidos. Pues sí, porque la gente lo que te da un iPhone es estatus. Porque el pueblo no somos tan sabios. ¿Qué teléfono nos compremos todas las porquerías que nos venden? No, hoy me quejé de eso y lo acepté y puse tuiteado escrito desde un iPhone. Ahí te va. Es que yo no tengo ningún... Cinco, que es el mío, un iPhone. Oye, bueno, para que no se confunda, si ustedes tienen la lana para comprarse el iPhone, vaya y compres. Si es lo que quiere, vaya y compres. Aquí no somos socialistas. Si no le alcanza, si no le alcanza, le vendo el mío. Si no le alcanza, no lo compre. Y si le alcanza, compres el que le alcanza. Y ya bajaron de precio el seis, el cinco, el siete, hay más barato. Si no alcanza para el quince. ¿Qué mejoras tiene esta simulación? Ahí te voy a decir. Mira, ahí te va. Tim Cook, el CEO, es el homosexual en un cargo más importante en el mundo. El CEO, sí, Tim Cook. Phil Schiller y Lisa Jackson presentaron las novedades de los productos Apple. El nuevo producto, bueno, es el XS, el XS Max y el iPhone XR, así como el mejor Apple Watch, disponibles en este país a partir del 21 de septiembre. El XR, que es el iPhone más barato, tiene un costo, esto es en dólares, si usted va a comprarlo allá, setecientos cuarenta y nueve dólares. No, pero eso es desde setecientos. El más jodido, el que te van a pelucear. No te van a dejarlo. Voy a comprarlo allá porque aquí nos pelucearon como siempre y el iPhone no va a llegar. No, pero ni lo saques porque aquí hay otros precios. A ver, ¿cuánto estaba? Aquí tenemos los precios ya convertidos. A ver, tenemos los precios mexicanos. Aquí están. Catorce mil cincuenta y treinta baros. Ahí te va, sí, catorce mil, el más jodido, el que no te van a dejar entrar a ningún lado. El de los dos gigas. El que te va a... El de los dos gigas, güey, en la página de Apple, ahí está la página de Apple, a ver qué precio lo tienen, porque yo lo tenía en la de Apple de México. ¿Pero cuál, cuál, cuál? El más caro. El XR. En treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve, quinientos doce gigas. No te mames. Treinta y cinco mil pesos el más caro. ¿Sabes cuánto cuesta una laptop? El enganche de un coche. Sí, eso. El enganche de un coche. No, cuesta una computadora. Yo si fuera un ladrón, ¿Papámas del punto? Yo si fuera un ladrón, ¿Casarías uno de esos? Yo prefiero robarme un iPhone X. ¿Cuál es el más caro? ¿Que una itálica? No, 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 ladrones, yo sé que escuchan este programa, diputados, pero no lo intenten, por favor. A ver, Caio, partamos del punto que este tipo de teléfonos son herramientas, ¿sabes? Aunque hay mucha gente que usa el teléfono como diversión o para jugar o como juego. No sabes lo que sabe decir esta cosa. La capacidad que tienes con un teléfono así en la mano es impresionante. Platicamos que los cambios del iPhone X son más estructurales. Hay cierto, hazte cuenta, cuando sale el iPhone X salió de todo mundo, wow, está bien padre que la pantalla, que no sé qué. Al siguiente año siempre sacan el modelo S que es más rápido. Entonces por ahí estaba leyendo que el iPhone X es el que tú tienes en la mano hace rateros que tiene un iPhone X que hacía 600 mil operaciones por segundo y el nuevo va a ser 5 millones. o sea, es una cosa que está imprescindible. Las operaciones son básicamente Twitter, Instagram, También todos los desarrolladores de aplicaciones pueden hacer mejores cosas teniendo teléfonos que tengan mejores capacidades. Pero no haces un lanzamiento y le subes cuántos dólares a tu teléfono. No le subió nada. Para hacer un teléfono más grande costó lo mismo. Pero a ver, los materiales que usan son mejores también. Sí, de hecho, si dice que son las nuevas. Les voy a decir que trae. Pero el punto es ¿utilizas todo eso o no? Bueno, habrá quien sí. ¿Saben grabar en la pantalla? ¿Saben editar en la pantalla? ¿Saben utilizar todo el potencial? ¿Toman fotografías con la cámara de retratos? Con los cintros y las cosas. Si le están sacando jugo, cómpreselo. ¿Sabes cuánto vale la computadora más cara de Apple? Como 60 mil pesos. Esta costó como 35 mil y fue la... Me mata, me mata saber que cuestan 35 mil pesos. Pero es una computadora, pero Apple vende eso. Mira, ahí te va. ¿Sabes cuánto vale un Rari o ya lo vamos a impartar? No, no, a ver, nada más para repetirlo. Es que un carro te lleva y otro no. Si usted tiene... O sea, cómprelo si lo quiere, le gusta y le alcanza, cómprelo. No descuide la educación de sus hijos, los libros ni la ropa. No descuide nada. Si usted le alcanza a comprarse el iPhone de 35 mil pesos, cómprelo. Cómprelo, cómprelo. Y si no lo usa, cómprelo de todos modos porque es su dinero, ¿no? Ahora... En deuda es en Coppel y luego que le estén hablando todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? No se endeude en... ¿Coppel paga algo en este programa? No. No se endeude en Coppel. Por favor. Oye, pero ya no se va a anunciar. Está marcando el dinero de fórmula que sí compren en Coppel. No le contesto, no le contesto, siempre sí. En deuda es en Coppel. Me está marcando el teléfono que no ha pagado. Ay, 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 bueno. Hoy salió en la mañana una foto de él, no, de Coppel todo gordito que dice así de que cuídense porque ya voy a coger sus celulares que no han pagado y no sé qué. Está como amenazando a la gente. Y un meme estaba todo muy bueno. ¿Qué? ¿Lo viste ese? En el meme los de Orizaba. Fuera de mame, pregunta seria. Hoy costa 35 mil el más caro, ¿no? Esto ya es real, está en la página de Apple, usted métese ahí a ver cuánto cuesta. Es el más caro, repito. ¿Cuánto crece que cuesta el más caro en dos años? ¿50 mil pesos? Lo mismo. No, lo mismo. Es que van subiendo. Es una cuestión de estatus. El más caro. A ver, el más caro ahorita es más caro porque es de 500 gigas y es de memoria de estado sólido. Lo entiendo, lo entiendo, fantástico. Pero a ver, el más barato cuesta veintitantos mil pesos, lo mismo que costaba el día. Y que está, así si tú me dices el más barato cuesta veintitantos mil pesos, de todos modos es sí. A ver, ¿y los Samsung cuánto tú quieres? Ahora, nada más para aclarar y no me llame de poquita, yo tengo un iPhone. Amante de Motorola. Eso es verdad también. O sea, no estoy contento con lo que cuesta. Pero también hay Samsung que valen eso, ¿no? No lo sé. Es que no estoy en contra de Apple. En serio, nada más estoy preguntando ¿cuánto va a valer el que sigue? ¿50? Pues va a llegar un punto de mojito de 150. 100 mil. Pero es un objeto del deseo. Pero después de darte cuenta que solo el 12% de la población tiene un sueldo de más de 50 mil pesos. ¿Solo el 12%? ¿Eso se vio hace poco? No, no, a ver, de 15 mil, Ah, de 15 mil. 15 mil, sí, o sea, la gente que gana a partir de 15 mil es muy poquita. Y hay financiamientos de teléfonos con el plano. O sea, no tienes que pagar 30 mil pesos de jalón y no es que le haga promoción a nadie. Es que... O sea, tú quieres ver al país de igual. A ver, a lo que voy, los teléfonos ya cuestan tanto que te los financian como un carro. Entonces tú llegas y te dices, ¿sabes qué? Tu teléfono de 35 mil pesos vas a dar 5 mil pesos y te va a cobrar 300 pesos al mes por tres años. Y así la gente los saca. Bueno, miren, va a haber colores rosa, plata, negro, pulsera, va a haber una pulsera, los relojes nuevos de Apple van a tener las marcas Nike y Hermes. Sí es de... Oye, que el reloj nuevo supuestamente es para cuidar tu salud. ¡Se marnando eso! ¿Cayó? Y que el Apple Watch nuevo supuestamente ya va a ser para cuidar tu salud. Le puse unas cosas nuevas para mantener tu pulso cardíaco. Si te caes lo va a detectar el teléfono y puede mandar una alerta. Pero pues aquí lo trae, mira, por ejemplo, el Apple Watch dice que tengo 77... No te puedes comprar un seguro de gastos médicos mayores pero prefieres gastar en esto. ¡Compres un seguro de gastos médicos y lo que quieres es en vez de comprar tu reloj que te esté midiendo el ritmo cardíaco, No, pero seguramente la gente tiene el Apple Watch. Ahora, ¿tú te sentías que ustedes se sentían presionados en su trabajo, en su prepa, en su universidad por tener el iPhone nuevo? Es que yo estudié en el Tech. En el Tech. Ahí sí, todos. Todo mundo se... Había presión por quién traía el teléfono más caro. Y era una BlackBerry, güey. Ah, ¿sí? No, en tu época era... No, no, no. Era un Nokia, güey. El iPhone 9, güey. Ok, sí. El caso es, señor, no se deje presionar si usted no le alcanza para comprar el iPhone. No lo compre. Usted es millennial ni pensión. Ahí van que todo se metiendo un alcanza y malgastos. Este, leí ayer que los teléfonos estos robados que ya los pueden bloquear para todos los que están comprando ahí en Plaza Meave. Todos los sitios de teléfonos robados. ¿Y por qué vueltas a ver aquí? ¿Por qué vueltas a ver aquí? ¿Por qué te robaron? ¿A ti te robaron un teléfono ahí, no? Ah, no, ahí no. No, fue a... En el centro, que está lleno de puros lugares donde venían teléfonos. A intentar robarme lo... ¿Te lo arrebataron o qué? No, me lo regresaron. Esteban Macías lo robó. Esteban, Esteban. Me lo robaron y me regresaron. Bueno, que supuestamente si los reportas ya van a ser completamente inutilizables. Hablando de inútiles... ¿Has visto? No debería decir esto, pero justo también en los puestos de esa misma plaza hay que decirte lo desbloquea a pesar de que puedas bloquearlo y no utilizarlo. O sea, te cuesta mucho más caro y al frente te cae con tu locación. No, es cierto. ¿Ya se va a acabar el programa? Bueno, tenemos que hablar de Jotemoc Blanco. Habla, habla, habla. Bueno, ahí les va. Apenas les contamos de todo el papelón que se habían aventado Jade Colpulensky, la dama de hierro y la lideresa nacional de Morena con el señor gobernador doctor Cuauhtemoc Blanco por no haber mostrado la nobleza ya que no le dio la mitad de los puestos en el gobierno a militantes de Morena a Rabin quien originalmente era el candidato a la que se dio lugar a Cuauhtemoc por encuentro social. Bueno, Rabin Salazar ya contradijo a la gerente del changarro de Andrés Manuel y aseguró que no tiene ningún conflicto con el gobernador Canchero y hasta dijo que mantiene una relación cordial a alguien ya le jalaron las orejas al parecer. Aquí no termina el drama porque el gobernador electo al parecer aunque Morelos no está tan cerca de Veracruz algunas de sus especies políticas están migrando al nido del águila mayor pero estas no tendrían alas y plumas sino una colota y bastante larga que pisar y hasta mucho colmillo y es que Federico Rivas Valdés fue nombrado como subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y también se va a incorporar Pablo Héctor Ojeda Cárdenas como secretario de Gobierno ¿Quiénes son estas personas? Pues nada más tiene que saber que están vinculadas con Javier Duarte el primero Federico Rivas fue escolta de Javier Duarte entre el 2010 2012 y 2013 lo hace híjole para ser escolta de Javier Duarte te va a matar pero bueno se vieron a subsecretario de Seguridad Pública en Veracruz pues sí bueno tienes razón Cautemoc Blanco tonto no es hay que cuidar las espaldas que por si tiene un poquito de más Cautemoc Blanco entonces tiene que cuidarse un poquito más tienes razón en eso estoy de acuerdo el segundo es Pablo Héctor Ojeda empresario señalado por el actual gobierno de Veracruz Miguel Ángel Llunes el gobernador como uno de los operadores políticos creadores de la red de corrupción de Javier Duarte ese es el lado correcto de la historia no lo sabemos oigan y lo de Manuel Velasco ah ya no alcanzamos estamos viendo íbamos a hablar de Manuel Velasco estamos viendo la nota que diste hace rato de la madriza de payasos invitamos a la gente que se meta a diario de confianza en Facebook y busque madriza de payasos madriza de payasos y vayan a señor gobernador Velasco y gobernador senador Velasco vaya usted a encontrar eso en día gobernación gracias por perdonar la palabra muchas gracias muchas gracias ya nos vamos señores pues pues hasta mañana nos escuchamos a las nueve en punto recuerden que la verdad nos salen libres pero primero nos va a hacer enojar adiós hay que irse para poder volver esto se llamó la maldita hora sintonizanos mañana en la misma batillora y en el mismo vaticanal con su bajeza bendidísima callo de hacha hasta pronto y y y y y y y y y